El área recreativa de Ocoiñedo fue el lugar elegido para llevar a cabo esta feria y exposición agroganadera que se llenó de un numeroso público deseoso de disfrutar del certamen. Alrededor de 100 cabezas de ganado estuvieron presentes en esta segunda edición, en donde no solamente contaron con ganado vacuno, sino también con cabras, ovejas y representación del sector equino. Un total de 10 ganaderías de vacuno participaron en la exposición, una de manzanera y la del ganadero Mario Nogueira de Petín, perteneciendo el resto al propio Concello de Abeiga, y además cuatro ganaderías de equino, dos de ovino y otras dos de caprino, con representación del INORDE. El INORDE está acompañando coa excepción de parte das nosas razas autóctonas, que forman parte do programa e da unidade do Centro de Desenvolvimento Agrobandeiro, e tamén a unidade agrícola, co fin de acompañar o desenvolvemento destes sectores, que forman parte da línea estratégica do INORDE de apoio ao Rural.